¡Ay, ay, ay! Esta es Lunita y tiene 49 días ya, ¿no, Kitsi? Mira, mira. Es un yorsai toby. Muy chiquitito, ¿ves? ¡Qué bonita, por Dios! ¡Ay, cómo le están creciendo los dientes a mi churri! ¡Ay, mi churri! Mira, Lunita, mira para acá. Que te vea toda la gente. Mira que te vea toda la gente. ¡Ay! ¡Lunita! 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 Pues nada, aquí tenemos a Yoli que le encantan los perros. Está con Luna y está más feliz que una perdiz. Luna... Por favor, buscadle a un perro a Yoli que lo necesita. Sí, yo estoy diciendo... Dime. Por favor. Este vídeo lo quiero yo, bariscón. El perro ha pasado un segundo plano. Dios, chiquillos. Dile, no me quite protagonismo. Pues mira, aquí tenemos a las tres, María, la caca, la mierda y la porquería. Y mañana va a grabar a la Imara cómo se pinta. ¡Uuuh! Y así mañana tenemos un vídeo de maquillaje muy chulo, muy chulo, ¿verdad? Jordi. Mira, hola, mira, hola, chiquillos. Hola, Jordi. Mira, se me va aquí, torranquitos. Mení más buena. Mírala. Está en la mano, ¿no? Sí. ¿Está en la mano? Está abajo. Ya no. Quillo, que bien grabar esto, ¿no? Mira lo más bonito. Hola, solunita. Que la tienes bonita, pero que hoy resalta. Sí, pero me un sueño muy feo. Ya, ya. Uy, Quilla, que mal. Yo no... No, Quilla, pero el sueño me lo apuntaba como una pichola. ¡Shh! Escúchame, que le puedo decir a Renón. Que le escribo, que guaso le diga. A Renón. ¿O no queréis? Ah, la verdad. Que ya, que es verdad, que no puedo, que... Se va a quedar conmigo. ¿Cómo se lo doy? ¡Adiós! Besitos, besitos. Besitos de Ayuda en el Azul, un besito para todos. Y este es un video diferente a todos. Pero Luguita y yo, os lo dedicamos. Hasta el próximo, sed felices. Bye.